Iniciamos con información que nos lleva hasta la zona del este del país. Renuncian ocho cirujanos en el Instituto de Previsión Social. Continúa la problemática en el Instituto de Previsión Social por diferentes motivos, principalmente por la parte del reclamo de los médicos. En esta ocasión hablamos de esta renuncia. Ocho cirujanos en el IPS de Ciudad del Este. Y esta información proviene de la zona de Caguazú. Presten atención, Canin de Yú específicamente, un incendio que deja sin casa a una familia. Vamos a contarles detalles acerca de cómo se dio este siniestro y todo lo que dejó precisamente con respecto al incendio. Caguazú, tenemos que hablar también de un trabajo, una vez más, memorable del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Que tuvieron que asistir a esta mamá y el bebé nació en manos de los bomberos en pleno momento de auxilio. Vamos a tener también los detalles de este hecho que ocurrió en la zona de Caguazú. Y nos vamos para pasar bien, para comer una rica pizza, pero esto fue lo que sucedió en la zona de Canin de Yú. Fue noqueado en una pizzería. ¿Qué pasó? Le hizo mal la pizza. No sé, no sé qué pasó. Lo cierto es lo concreto es que este hombre reaccionó de esta manera. Fíjate un poco cómo le pegó. Le noqueó. Incluso entró con un cuchillo. Bueno, hablamos de la inseguridad, Cintia, primer punto. Y después la gente ya también que está cansada de la situación. Porque hablamos de esta situación. Este hombre lo agarran al poco tiempo, ya está de vuelta suelto. Fue con intenciones de llevarse lo que quizás era la recaudación y otras cositas más. No contaba con una derecha memorable este hombre. Y bueno, ahí está, noqueado en una pizzería. Parece que las personas ya están tomando justicia por manos propias nomás ya ahora. Incluso le sacó el cuchillo. Imagínate lo que podía resultar esto si era lo contrario. No, pero después de esa noqueada no tuvo tiempo ni de pensar en que él tenía un cuchillo. Bueno, uno de los temas que vamos a estar desarrollando también, esto en la zona de Canin de Yugo. Nos vamos hasta la zona de Caguazú. Está Luis, pero cariñosamente le conocen como Lucho. Sí, Lucho Benítez. Es un bombero voluntario, un héroe sin capa, que nos va a contar un poco qué fue lo que pasó. Para que podamos ver estas imágenes, él abrazando a una criaturita recién nacida, ¿verdad? Así mismo. Luis, Lucho, gracias por este tiempo. Un gusto saludarte aquí desde la ciudad de Encarnación. Estamos para C9N País. Cintia, Infrán y Jorge Cortés. Sí, un momento sin dudas muy especial de los tantos servicios que a diario van realizando. Imagino que este habrá sido uno de los servicios de motivo para ustedes. Y aquí estamos escuchándote, queriendo saber más acerca de cómo se dio el nacimiento de esta criaturita en la zona de Caguazú. Sabemos de que nació un bebé de manos de los bomberos voluntarios en esa zona. Sí, sí. Primeramente decidimos la llamada. Nosotros tenemos un código que cuando es traslado de enfermo es un código 1050. Y decidimos la llamada con el código de 1050 y acudimos al lugar y vimos que el bebé estaba por salida. Y lo único que nosotros hicimos es ayudarle a que pueda salir bien. Hicimos el trabajo y ya salió todo bien. Y ahí le alzamos la ambulancia y nos fuimos, le llevamos en el hospital. Luis, hablamos un poco de esta situación. Hablamos de una zona distante, de difícil acceso, zona urbana, zona como nosotros le solemos denominar un poco, cercanía de la zona centro. ¿Cuál es la ubicación exacta del lugar? Y fue en una comunidad hacia Yacareí, se llama una comunidad. Ponerle que estaba de la ciudad cinco kilómetros. Y se entra de la ruta, ponerle 500 metros. Y de ahí nos fuimos, le alzamos a la víctima, le llevamos en el hospital y gracias a Dios fue un traslado exitoso. Bueno, y a partir de esa llamada que recibieron, Lucho, comentamos qué fue lo que sintió o que sintieron ustedes precisamente que llegaron y cuántas personas llegaron para poder asistir a esta mamá. Y la verdad que nosotros casi siempre tenemos ese llamado, casi siempre tenemos el servicio. Y la verdad que nos fuimos entre cuatro. Yo me fui como encarado del servicio. Y cuando se va un encarado del servicio, se va siempre adelante, al lado del chofer, en la ambulancia. Bueno, y me imagino la gran satisfacción, Lucho, que sienten ustedes al hacer este tipo de servicios más que humanitarios. Y la verdad que sí, cuando tenía ya un hijo, tenía una criatura ya, sentí ya esa sensación y sabiendo que podía ayudarle a la persona a lo inexplicable. Sí, ¿y qué fue finalmente, nena o varón? Fue un maroncito. Un maroncito. Y le dimos por nombre Matías, le dimos. Matías. Nos dio la oportunidad, la mamá nos dio la oportunidad de ponerme un nombre y le pusimos el nombre de Matías, que es el nombre de un compañero. Mira un poco, le bautizaron ustedes con ese nombre Matías entonces. Sí, sí, y la verdad que no ha sido muy sano, gracias a Dios, no ha sido muy sano. Luis, agradecemos este contacto, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y decíamos, de los tantos servicios que a diario van cumpliendo, sabemos que no siempre son buenos los servicios donde son llamados y en esta oportunidad formaron parte de un momento tan importante, recibir la bendición de una mamá y por sobre lo que mencionabas también, que tengan la oportunidad de que ustedes le den el nombre, algo significativo. Así que Luis, agradecido por este contacto, un gran abrazo y saludo para todo el equipo. Gracias a ustedes, bendiciones. Bueno, felicitaciones realmente para este hombre y los otros que acompañaron esta intervención tan importante y servicial de los bomberos voluntarios de la zona de Caguazú, que dieron la bienvenida a este niño, mediante que llegaron a tiempo, Jorge, y lo pudieron asistir. Hoy tiene vida y se llama Matías. Matías Luis. Exactamente. Bien, seguimos informando en esta oportunidad, tenemos que hablar de la zona de Concepción, un hecho de asalto que se registra en esta comunidad. Las imágenes muestran justamente el momento en que va llegando los ocupantes de este vehículo y que son, o el ocupante en este caso, que es víctima de estos delincuentes. Lo venían siguiendo, ya lo venían teniendo en ojo, y lastimosamente hablamos de una situación de un modus operandi que todo indica a que se filtran las informaciones de que tal hombre retira plata o lleva plata y son seguidos por estos delincuentes. ¿Cuánto tiempo, segundos, le fue suficiente a estos delincuentes para alzarse con una importante suma de dinero que ocurrió en la zona de Concepción? Un millonario asalto a plena luz del día. Intimidaron con arma de fuego a esta víctima y se alzaron con 90 millones de guaraníes. Ahí justamente se ve el momento en que este hombre va bajando del vehículo, cómo actúan estos delincuentes. Y si hacemos el reinicio de la imagen, ahí estamos, hacemos el 1, el 2, el 3, el 4. En 4 segundos ya aparecen, o sea que es evidente que lo venían siguiendo a 50 metros a este hombre. Ahí aparece el segundo, deja la motocicleta, ingresa en la camioneta de la parte trasera. El hombre que queda obviamente impotente. Le lleva 10 segundos alzarse con este monto. Aparecen los hombres con garrote dentro del recinto que ya lastimosamente nada puede hacer. Y esto se registró en la zona de Concepción. La vista desde otro ángulo. Reiteramos, 10 segundos para un golpe millonario. Y así estamos lastimosamente hoy en día en el país con hechos de delincuencia. Evidentemente está con muy buen salud. No debió actuar así. Son varias las preguntas que de repente a uno se hace. Pero esta imagen muestra justamente el actuar de un hombre al momento en que fue abordado por... Este muchacho que llega. Bueno, no tuve tiempo de apuntarlo bien. Sí. Ahí llega este muchacho. Tenía un cuchillo en la mano. Bueno, qué pis la capucha puesta. La forma en que actúan hoy en día los delincuentes. Evidentemente tenía la intención de no pedir una pizza completa. Sino tenía la intención de pedir algo más. Este hombre se observa de cómo le da... Un... Tranquilizante muscular. Un... Echa a que a dormir una siesta. No sé, llámenle como quieran. Pero hablamos de una situación... Por eso reiteramos. ¿Qué es lo que hoy recomiendan ante una situación de... Cuando la persona es abordada por un delincuente? Y lastimosamente ya muchos están reaccionando de esta manera. No le dio tiempo de pensar por qué lastimosamente hoy los delincuentes llegan y las personas quedan simplemente estupefactos en silencio y entregan todo lo que tienen. No contaban con la derecha prodigiosa de este hombre. Y luego le dio unos lindos recuerditos más para que pueda llevar. Y ahí ya sacan la mano lo que sería el cuchillo que estaba teniendo este delincuente. Ocurrió en la zona de Salto del Guairá. Hombre que fue a una pizzería, no para pedir pizza, pero al final fue noqueado. Hablamos de hechos que se vienen dando de inseguridad y la respuesta ya también de algunos ciudadanos ante una situación de inseguridad. Ya empiezan a responder en situaciones como estas. Y por supuesto, son imágenes que nos están enviando nuestros televidentes y seguidores y compartimos también con ustedes aquí a través de nuestra entrega de C9N País. Bien, ahora queremos llamar a la solidaridad de nuestros televidentes porque es muy importante que podamos ayudar a volver a empezar a esta familia que perdió todo prácticamente en este incendio. Este voraz incendio que consumió prácticamente en su totalidad la vivienda de la familia de Don Emiliano Barrios de la zona de Potrerito en Canindeyu. Los dejó sin casas y ahora hoy en día está necesitando de la ayuda para volver a empezar. El departamento de Itapúa, recordemos que es el departamento que hoy está ante una alerta y ante una emergencia de seguridad, se cuenta con la fuerza de tarea conjunta que vino para reforzar, para generar temor en los delincuentes. Pero sin embargo, prácticamente aumentaron desde la presencia de los mismos sin que se haya dado ninguna intervención oportuna, también desde la llegada de estos en los diferentes casos que han ocurrido. Una más ocurrió el fin de semana, hablamos de este hecho en la zona de Coronel Bogado. Habían hurtado un vehículo hace un tiempo, se hizo una búsqueda intensa, este vehículo no fue recuperado. Este vehículo aparentemente fue, digamos por el trabajo técnico, fue el vehículo utilizado para el momento de un asalto que se registró el fin de semana. La policía hizo un trabajo investigativo y se pudo dar con quienes podrían ser responsables de estos hechos y vinculan directamente a parte del departamento de Itapúa con el departamento de Caazapá. El atraco se produjo en horas de la noche en una vivienda de Coronel Bogado, donde integrantes de una familia pasaron momentos de terror. Los autores se llevaron dinero y joyas, como también otras pertenencias de valor. La policía tras estos hechos realizó varios allanamientos, incautando evidencias relacionadas directamente con este caso. Incautaron armas de fuego, armas largas de todo tipo, algunas pertenencias robadas y dos personas fueron demoradas tras estos procedimientos. Un caso de robo agravado ocurrió el día sábado a las 18 horas aproximadamente en la compañía San Antonio de Coronel Bogado, donde llegaron cuatro personas armados a una casa particular donde funcionaba como chatarrería también, compra y venta de chatarras. Estas personas los escojaron de una buena cantidad de suma de dinero al propietario y se dieron a la fuga a bordo de un automóvil color blanco, que posteriormente fue incinerado en la zona de Isla Alta, distrito de General Artigas. Ya a través de las investigaciones se pudo constatar que este automóvil se trataba de un vehículo hurtado justamente en la jurisdicción del coronel Bogado hace un mes atrás aproximadamente. En persecución a este hecho, el día de hoy a las 6 horas de la mañana, realizamos tres allanamientos, dos de ellos en la zona de Isla Alta, donde se pudo incautar gran cantidad de elementos que guardaría relación con el hecho investigado. Se procedió a la incautación de dinero en efectivo, una escopeta calibre 12, un revólver calibre 32, 29 cartuchos vivos de escopeta, cartuchos vivos de calibre pistola 9 milímetros, también precintas de dinero, también dinero en efectivo y en guaraníes 100 dólares. También vestimentas, que serían las utilizadas por los supuestos autores, y 14 teléfonos celulares. También un sistema de almacenamiento de video DVR. Todo esto en persecución a este caso, más la detención por disposición fiscal de dos personas, que serían los ocupantes de la vivienda, se trata de Marcos Casco Vera y Gustavo Casco Vera, quienes se encuentran a disposición del Ministerio Público. Las personas no tienen antecedentes hasta el momento, estamos trabajando ya, el Ministerio Público va a estar realizando las diligencias pertinentes para poder ir sosteniendo la aprehensión de estas dos personas. Según la policía, los autores de este hecho son de una peligrosa banda que actúa en Itapúa, como también en Cazapá. Los integrantes ya fueron individualizados y los procedimientos se siguen realizando en varios puntos de estos departamentos. Bueno, vamos hasta el Alto Paraná, específicamente Ciudad del Este, para comentarles acerca de una protesta que se da por parte de los profesionales médicos del IPS Central de Ciudad del Este. En total, hablamos de un grupo de ocho cirujanos pediátricos que forman parte de este hospital del IPS en Ciudad del Este, que presentó su renuncia en protesta por el incumplimiento de la ley número 7137, que establece una jornada laboral de 12 horas semanales para el personal médico. Los profesionales de la salud dijeron o expresaron su disconformidad mediante una nota que fue dirigida al doctor Jorge Brites, que es presidente de la previsional, subrayando que su decisión surge tras la falta de implementación de esta normativa en esa zona del país. Reiteramos una protesta que se da por parte de ocho médicos del IPS Central de Ciudad del Este. No tenemos un conocimiento, ¿verdad?, de la renuncia oficial de estos médicos. O sea, ¿ustedes tuvieron conocimiento solamente con el comunicado también que se hizo público? No. Tuvimos conocimiento solamente así por prensa y por WhatsApp. Referente al servicio, en caso de, vamos a suponer que hoy lleguen esas renuncias aquí en mesa de trabajo de usted, ¿cómo quedarían los servicios? Y vamos a tener que reorganizar todo. Por lo menos no tenemos cirugías programadas a largo plazo. El promedio de cirugías que se hacen aquí en la parte de pediatría es de 20 a 25. Así que tendríamos que ver cómo organizar. Estamos ya pensando, ¿verdad?, con el que queda. O sea, están dos que quedan, dos cirujanos infantiles que quedan. Así que vamos a tener que reorganizar con ellos lo que podamos hacer y lo que no podamos, lastimosamente en caso de que se dé la renuncia, derivar al Hospital Central. Verá que si bien los casos complejos también derivamos al Hospital Central. Las 24 horas a rajatabla son pocos, ¿verdad?, los que cumplen. Y nosotros desde que llegamos al IPS Ciudad del Este tenemos esa lucha con la gente de recursos humanos, control interno también del IPS Central, que nos ayuda bastante. Y estamos cargando los abandonos laborales, las ausencias. Se está cumpliendo con lo que corresponde. Y compartimos esta información para dar continuidad a la información que ayer dábamos cuando les contábamos acerca de lo que sucedía con un grupo de jóvenes que fueron quemados al explotar unos globos que aparentemente habían sido cargados con helio. ¿Qué fue lo que pasó? Lo cierto es que estos globos explotaron y originaron quemaduras en unos jóvenes que iban a ser sorprendidos para un festejo de cumpleaños. Todo pasó del festejo a una verdadera pesadilla, ya que luego de sufrir quemaduras de gravedad, tras esta explosión de globos, los familiares tuvieron que internar a estas personas, quienes continúan precisamente con graves secuelas de quemaduras tras la explosión de estos globos. Los globos deberían estar inflados con helio. El helio es un gas noble, no explosivo, o sea, no se combina con el oxígeno, no entran en explosión, en combustión, ¿verdad? Él es arreactivo, o sea, no reacciona, no se oxida. Entonces es muy estable y no ocasiona ningún tipo de accidente, que es lo que ocurrió, ¿verdad? Claro que también hay otros gases, obviamente, y el hidrógeno es uno de ellos. La gente, o por ignorancia, o por, no sé, o a sabiendas, no sé, eso ya no sé, ¿verdad? Carga con hidrógeno, y el hidrógeno es muy liviano, entonces flotan los globos, ¿verdad? Entonces saldría más barato. Claro, mucho más barato. El hidrógeno es re barato. El casero va a entrar en internet, en YouTube, te vas a poner, vos vas a poder fabricar. Cualquiera conociendo eso. Conocimiento, así, de química, o básico, vas a poder fabricar, ¿sabes? Va a salir más barato. Es lógico, mucho más barato, ¿verdad? Pero generalmente los productores, como el helio es caro, entonces, por eso te digo, no sé si lo hacen por ignorancia o a sabienda, ¿verdad? Pero sí las autoridades tienen que poner como que un límite a esto, porque es muy peligroso, ¿verdad? El hidrógeno es explosivo, muy jodido, ¿verdad? Y esta música ya llegó, ya llegó Sergio Bailador cuando los vecinos de Luque no están muy contentos, porque hay un Sergio I que tiene una vasta trayectoria en el mundo delincuencial. Cae, lo levantan, lo aprenden, lo llevan, lo sueltan, y esto no es impedimento para que él siga siendo de las suyas. Sería responsable del hurto domiciliario de una importante cantidad de dinero. Fue aprendido por la Policía Nacional. Ni el 10% de lo que había sustraído de una vivienda fue recuperado. Hablamos de esta investigación y que logran dar con el responsable, el Sergio I, que mantiene en zozobra a los vecinos del barrio en Luque. Fuimos a aprenderle justamente a la persona que cometió un hecho el día entre sábado de madrugada y entre viernes y sábado de madrugada. Se trata de Julio César o Sergio Antonio Díaz Méndez, paraguayo de 18 años de edad. Esta persona ingresó a la casa de una persona femenina, la cual hurtó, en ausencia de esta persona, hurtó 12 millones de guaraníes. Y posteriormente se dio a la fuga. Y gracias a los circuitos cerrados pudimos ver el rostro y a través de eso empezamos a hacer una persecución y el día de la fecha, en la hora de la mañana, procedimos a su aprehensión. El mismo cuenta con cuatro antecedentes, de los cuales se trata de hurto agravado año 2002, hurto agravado 2022, hurto agravado 2022 y otro hurto agravado 2023. El mismo también es prófugo, prófugo de la corregional de menores de Panchito López en el año 2023. Fue en la vía pública a través de datos, como le digo, a través de la foto del circuito cerrado que nos facilitó a la persona, al rostro de la persona. Y a través de eso, se hizo una recorrilla y le pudimos ver la vía pública y se produjo la presión de esta persona. Se pudo recuperar 500 millones de efectivos, de los 2.500.000 más un puñal que tenía consigo y una moto que también estaba en la vía pública. Todo se puso a disposición de la fiscalía, de la cual ahora mismo se encuentra detenido en esta dependencia a cargo de la unidad fiscal. Es fiscal. ¿Manifestó sobre el resto de dinero faltante? No, no manifestó, no dijo nada. Se guardó silencio y nada. ¿Qué les contamos acerca de una actitud sumamente criminal que tiene como víctima a un hombre de 76 años? Te contamos qué fue lo que pasó. El hombre caminaba, como es habitual, desde su casa hasta la casa de un vecino, para una juntada, que lo suelen hacer de forma habitual para jugar ajedrez. Pero esta caminata fue interrumpida por parte de este hombre que es adicto y que le pidió dinero. El hombre no dudó. Le entregó un poquitito de dinero, pero el otro se dio cuenta de que tenía más dinero. Entonces no dudó. Y fíjense usted lo que hizo. Pueden observar incluso las imágenes. Lo tiró al piso y lo dejó ahí. Él tenía... Ahí estamos observando. Fíjate. Así, de esta manera, con esta actitud criminal, este delincuente, adicto, golpeó y tiró a este hombre de 76 años de edad. Terrible. Carlos, terrible, ¿no? ¿Qué pasó con tu papá, Carlos? Sí, así mismo. Esta siesta fue asaltado, ¿verdad? Por un drogadicto, digamos. Era desconocido como chespirito, como le dicen todos. Y la verdad que nos asustamos bastante porque, aparte de robarle el dinero, le empujó y se cayó en el suelo y se lastimó bastante mal. ¿Estaba yendo? ¿Algún lugar está viniendo? Sí, por la siesta normalmente él se va a jugar ajedrez con unos amigos que tiene acá en el barrio. Y al volver de jugar ajedrez, viene este espíritu, ¿verdad? Y le pide plata y, al parecer, cuando le iba a dar el dinero, ¿verdad? Se percató que tenía un poco más de dinero y no estaba contento con lo que le dio y le sustrajo la billetera y empezó a correr. Y, por suerte, una vecina, que creo que se ve en el video con el auto negro, le sigue y pudimos localizar donde era su casa, mientras nos avisaron nosotros los vecinos y ahí le llevamos al hospital, hicimos todo lo que teníamos que hacer de la denuncia policial y nos dimos cuenta también que ella tiene prisión domiciliaria. Entonces, ella estaba incumpliendo un delito luego estando afuera, era más asaltando otra vez. Y nada, ahora estamos, nos fuimos a la comisaría y todavía nos la agarraron, ¿verdad? Estamos esperando, ¿verdad?, que le puedan atrapar a este delincuente, ¿verdad?, por cómo le dejó a mi papá. Tiene 76 años, se lastimó, le robó un millón trescientos mil guaraníes. Y, nada, y normalmente le solemos ver a una persona que le conocemos de vista, no sabíamos, pensamos que era un drogadicto, no una persona que era asaltante o algo. Y siempre le suele, ¿cómo te puedo decir mi papá?, siempre le suele colaborar, le suele dar un poco de dinero, pero así dos mil, cinco mil, diez mil, incluso me contó que esta mañana ya vino y le pidió y le dio un diez mil guaraníes. Esa misma persona. Entonces, cuando él le vio así, él no se asustó, no era así como para tener susto porque le ve todos los días. Y pensó que, como siempre, te doy un diez y ya está. Y cuando le dio la plata, esta persona estaba muy drogada, por lo que me contó mi papá, que tenía el ojo bastante rojo, ¿verdad? Entonces, ahí le estira la billetera y cuando tuvo un pequeño forcejeo, se cae mi papá y se lastima, ¿verdad? Hasta ahora no puede caminar, está en silla de ruedas, le estamos haciendo los estudios. Y, gracias a Dios, no se rompió la cabeza, ¿verdad? Él normalmente camina, le gusta caminar por su edad, no quiere quedarse, tiene vehículo, pero igual él, con él, de aquí a Colón, diez, quince cuadras, camina todos los días, le decimos que le vamos a llevar vehículos, no quiere, le gusta caminar. Y ahora no puede levantarse, o sea, está en silla de ruedas, no se puede hacer, lastimó, no sabemos si se rompió la cadera, si, como ya, los jueces normalmente, creo que cuando uno tiene edad ya son más frágiles y él ahora mismo no puede caminar, ¿verdad? No sabemos si es un desgarre, si solo un golpe, aparte la cabeza también se golpeó, solo que no se le abrió y de eso, ¿verdad? Estaba un poco choqueado, de repente no pudo inclusive hacer la denuncia, ya se quedó un poco con el susto, digamos. Yo la acompañé e hicimos la denuncia en base a lo que vimos y lo que él me relató en principio. Finalizamos C9N País de a Poquito, agradeciendo a toda esa teleaudiencia que se ha puesto en contacto con nosotros a través de este mensajero que habilitamos y que justamente queremos que ustedes lo tengan ahí. como referencia para que todos los días nos puedan enviar lo positivo, lo negativo y ese reporte desde cada rincón de la República del Paraguay.